Un día más en que los estudiantes de la institución educativa del Corregimiento de la Cerrío del municipio de Teorama pierden clases ante la falta de docentes para el grado 11. Según información de los estudiantes de un décimo, la planta de maestros para secundaria sigue incompleta. La Secretaría de Educación solo ha confirmado la presencia de dos profesores para el grado de primaria y un maestro para la vereda La Cristalina. Los estudiantes de grado un décimo aún siguen haciendo presencia en frente a la institución, esperando una respuesta clara y completa por parte de la Secretaría. Ya ellos se comunicaron con nosotros y nos confirmaron dos docentes en el área de primaria y el docente de química para secundaria. Pero aún no escuchamos la respuesta que queremos escuchar, saber que ya tenemos la planta de docentes completas. Y la pregunta del millón es, ¿dónde está el derecho a la educación física completa? Estudiantes de esta institución educativa llevan dos días luchando por una educación de calidad y equitativa. En estos momentos se unen haciendo cese de actividades con el fin de que en las últimas horas la Secretaría de Educación les confirme la presencia de todo el personal docente y así continuar sus labores académicas. Mientras tanto, estudiantes, directivos, padres de familia y líderes comunales se encuentran a la espera de que el derecho a la educación se les sea garantizado.